Vamos a seguir informando aquí en Noticiero Regional y vamos a compartir con ustedes esta información. La Junta Departamental llevará a cabo la sesión extraordinaria el próximo jueves para tratar la ejecución presupuestaria del año 2018 de los gobernadores, el abogado Ricardo Paredes y el abogado Edgar López. Todavía no tenemos dictamen, es justamente así hablé hoy con la presidenta, la colega Zulma Espinosa, que es la presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuestos. Y ella me dijo que en esta semana se va a estar elaborando ese dictamen y ese dictamen vamos a estar tratando el día 14. ¿No encuentran alguna falencia, presidenta? Y la verdad es que las cosas que eso está a cargo de quien le daría exactamente si está con esa falencia o no, es nuestra presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuestos. Pero yo más que segura estoy que ha de haber muchas falencias en el que ya estuve en el periodo anterior, yo creo que ha de haber falencias. Vamos a estar viendo eso, vamos a ver si de acuerdo a ese dictamen se rechaza o no se rechaza, eso ya depende del pleno. ¿Por qué se pide una sesión extraordinaria para tratar justamente la ejecución presupuestaria? Y bien sabemos que el tiempo que tenemos son de 30 días y es poco, ese tiempo es poco para estudiar todo y justamente quiere hasta el último tiempo posible tener en cuenta la Comisión de Presupuestos. Cuanto más tiempo tenga, por supuesto que lo va a estar estudiando mejor, esa es la opinión que tiene la Comisión y por eso solicitó una extraordinaria hoy a la presidencia si es que se le concedió o no como para poder, por caso contrario se estaría adelantando a lo mejor hasta el miércoles, hasta mañana de repente si es que no se daba eso. Pero solicitaron hasta el jueves ya que el viernes es el último día que tenemos como para presentar eso. Entonces yo creo que es también totalmente loable por la falta de tiempo, ameritando el tiempo que tenemos que es poco para el estudio, 30 días es poco, a pesar de que lo que estuvimos ya anteriormente lo conocemos, sabemos verá la situación en que se encontraba el último gobernador que estuvo verá estos últimos tiempos. ¿Esta ejecución presupuestaria corresponde a dos gobernadores? A dos gobernadores, le corresponde justamente a partir de agosto a nuestro actual gobernador Edgar López y por supuesto el seis meses le corresponde al anterior gobernador que es el doctor Ricardo Paredes, que le había reemplazado al, sabemos a Luis Urbieta, ¿verdad? Al gobernador Luis Urbieta en su último tramo. Y yo creo que esto va a ser un poco difícil también, ¿verdad? Bien sabemos que estamos dos bancadas, una bancada que le corresponde al partido colorado que prácticamente también era colorado el anterior gobernador. Nosotros le tenemos actualmente a un gobierno liberal, somos ocho, ¿verdad? En este gobierno liberal con el doctor Edgar López. Entonces, está un poco difícil la situación, tenemos que estar estudiando bien, ver cómo hacer y vamos a ver cómo están las cosas. Pero bien sabemos que lo vamos a quitar de acuerdo a lo que dice la ley orgánica departamental y va a ser rechazado o va a ser admitido en caso de que, si hay falencia, por supuesto, tiene que ser rechazado. Eso es más que categórico. Y en el ámbito educativo vamos a compartir con ustedes esta información. Denuncian falta de rubros para docentes de preescolar en el Centro de Bienestar Infantil. Preescolar con 21 alumnos inscritos que no pueden asistir a clases porque no tenemos docentes. La docente que está por llegar tiene el turno tarde, ella se incorpora al Jardín B en el turno tarde. Como se entiende, esta institución es con escolaridad extendida, tenemos horario de 7 a 3 de la tarde. Entonces, el preescolar solamente está funcionando turno mañana, pero estamos sin docente. Entonces, este es el tercer día que los alumnos no están teniendo clases por falta de profesor. La mayoría de los padres preescolares estaban presentes, ahora se dirigieron a la dirección departamental, porque yo, como les dije, ya presenté todas las documentaciones a las autoridades superiores, entonces les estuve presentando también los documentos que yo presenté. Entonces, ellos decidieron ir ahora a la dirección departamental. El año pasado los padres estaban costeando a la profesora el turno mañana, pero ya ahora la profesora ya exige también mayor sueldo que los padres no están pudiendo pagar. En esa razón, entonces los alumnos se quedan sin docentes. Sobre este mismo tema, hay normativas que cumplir, según manifestó la directora departamental de Educación. Quiero decirles que hay una normativa y no podemos salir de la normativa. Entonces, el pedido que están haciendo los padres es justo, corresponde, y la supervisión administrativa, ella tiene las directivas, tiene ya que ejecutar. ¿Cuál es la normativa que se tiene? Y ahí tenemos dos casos, señor. Una profe que está figurando en Virgen del Rosario, en Porvenir, y la otra que está en Bienestar. Entonces, la que está en Porvenir está cumpliendo funciones en Bienestar, y la otra, la directora justamente pide que la maestra vuelva, o el rubro vuelva a su institución. Entonces, la otra profe que está en Nuevo Amanecer es también la que vuelve a su origen. Acá estamos hablando de origen. Y cuando hay necesidad, y si se tiene alumnos, porque nosotros no podemos tener aulas, niños sin docentes, entonces eso tenemos que cubrir. Y en este caso, el rubro vuelve a su origen. ¿El rubro y el docente también? El doce, claro, el doce, porque ese está presupuestado en esa institución, entonces ahí tiene que irse. ¿Cuándo se tiene que cumplir esa normativa? Y hoy, yo ahora recién estuvimos en una mesa de trabajo justamente en Alminda, Samaneo, por otra situación también, y ya conversé con la supervisora, eso ya el viernes nosotros, yo ya le envié también un documento de la dirección departamental, en donde se tiene que cumplir la normativa, más nada. Y en Uyahú levantan las medidas de fuerza tras llegar a un acuerdo con la directora departamental de educación. Tenemos unos cuantos casos allí, pero ya ellos están esperando la lista de vacancias, porque en un primer momento se manejaba de que los rubros desaparecieron. Y nosotros tenemos un caso bien concreto que es de una maestra, nuestra, de Uyahú, en donde se envió la propuesta, la carpeta, y en el Silema, en un documento público, en donde salta allí de que el rubro por el que nosotros le propusimos a la profe, esa se fue a otro lado, que fue a Capital, pero eso ya se repuso. Y tenemos otros casos de que no fueron procesados, entonces ellos piden, al menos quieren ver la vacancia, y para asegurarse de que sí, están los rubros. Y los rubros, nosotros estuvimos el viernes allí conversando con ellos, porque cerraron más de una hora la ruta, es una ruta internacional, se unieron todos, muchísimos casos tenemos allí, pero los rubros están, los rubros están y estamos, ellos, es más, ellos nos emplazan hasta mañana, y si mañana no sale, el miércoles ellos vuelven. Pero nosotros tenemos compromisos también desde la dirección de concurso, de que eso ya se está trabajando, y es probable que ya para el cierre del día, ya salga esa nómina. La gente de MEC Central están trabajando, a full están trabajando con eso, porque los rubros están, solamente que la proceso por la uña, y muchas veces no queremos entender, que hoy o mañana, o si yo ni me van a andar, pero están trabajando en eso, nosotros estamos esperando la lista, en cuanto tengamos aquello, ya remitimos las supervisiones de ahí, de Uyabú, entonces ellos también le remiten a sus directores, y ellos a su vez a sus padres de familia.